de Proyecto Puente, muchísimos comentarios, José Arvizo Ernesto es un político nuevo pero no es un nuevo político, es más de lo mismo, no hay ningún candidato mostrado la capacidad para guardar el mosillo, no hay Iván, Agélica Cordejo, los maestros de Sonora invirtieron en su dinero para capacitarse, no por la forma que se les proporcionó no por los recursos que no le proporcionó a Luis Alberto, también invita líneas de coca ¿qué pasó? José Gallegos, si no había dinero, ¿por qué gastaron tanto en esas paradas de camión mal hechas? ¿qué propuesta hay para evitar autos estacionados en maquetas y dignificar a rehacer las banquetas? Gabriel Urquídez, Francisco Serna, se escucha muy bien sus propuestas, se habla bien pero es viable, se puede hacer en tres años el presupuesto, pues él viene por seis años Ernesto viene por seis años, ha dicho, y ojo duro a mí me llama la atención porque ha reiterado, y es un tema que trae él porque luego se van a enojar ahí la gente de Malore, van a decir que desde ayer él ha insistido que va a tope donde tope va a investigar a esta administración saliente se está desmarcando Ernesto de Lucas y es un hito también, ojo no se está esperando a la presión social él ahorita se está desmarcando y no está cometiendo los errores de José Antonio Meade, y ahora pues lo va a tener que llevar a cabo porque es lo que está prometiendo y ojo con lo que viene, hay que preguntarle a Maloro qué opina al respecto, que tenemos una entrevista con el pendiente mañana viene, ¿qué le toca mañana? ¿Mirna Rea? no me acuerdo si Mirna Rea si Mirna Rea pero todos los días va a haber a partir de mañana hoy, a las ocho de la mañana un formato igual con un candidato a la alcaldía aquí en Proyecto Puente los deportes, Manuel le hubiéramos preguntado de deporte sí, hombre, porque sabe mucho de deporte es de esto, ¿verdad? sí, sí, es un apasionado del deporte me ha tocado pues estar con él coincidir en algunos eventos y la verdad que le entiende muy fuerte al deporte este, y pues lástima le hubiéramos preguntado algo del deporte hombre, que viene en el deporte pero en un futuro, ¿cómo no? ¿cómo platicar? sería muy bueno sí, sí, le gusta mucho el básquetbol igual que a ti es cierto, es cierto sí, sí, hombre ya me acordé ya me acordé pues hablando de básquetbol Luis Alberto una serie que está sacando chispas ayer los Celtics volvieron a meterse a la casa de Lebrón James a la casa de los Cavaliers de Cleveland y Lebrón la volvió a hacer Lebrón dijo señores, váyanme guardando un lugarcito en la historia porque van a tener que poner mi nombre por ahí muy cerca de Jordan ayer cuarenta y cuatro puntos de Lebrón James ciento once ciento dos ganó Cleveland y ahora sí la frase es nada para nadie están empatados a dos y ahora la serie el que gane tres el que gane dos de tres avanza a la final así se pone el que gane dos de tres se mete a la final ayer Lebrón James se convirtió en el líder en tiros de campo convertidos en la historia de los playoffs nada más y nada menos superó a un tal Karim Abdul-Jabbar y dejaron en tercer lugar a un tal Michael Jordan en encestes de campo así que Lebrón James suma dos mil trescientos cincuenta y siete por dos mil trescientos cincuenta y seis de Karim Abdul-Jabbar dos mil ciento ochenta y ocho de Michael Jordan bueno Lebrón sumó más con eso pasó a Karim ayer pero en realidad siguió encestando y encestando y encestando Lebrón James cuarenta y cuatro puntos por Boston el que más metió las manos fue Jalen Brown con veinticinco pero no les alcanzó y los expertos dicen que el momento ahora de la serie pasa del lado de Cleveland Boston inició ganando los dos primeros juegos ahí en Boston pero después Cleveland ha empatado esta serie dicen que la inercia la trae ahora Cleveland los expertos dicen que Cleveland puede eliminar a los Celtics de Boston vamos a ver qué pasa porque está buenísima esa serie dos a dos ahora la serie se va al que gane dos de tres se pone muy muy interesante la serie en el este y en el oeste pues también se está poniendo muy buena hoy a las seis de la tarde hay tiro en el oeste como lo usaban los vaqueros en el salvaje oeste los guerreros de Golden State contra los Rockets de Houston un juego que no hay que perderse porque aquí ahora el momento lo tiene el equipo de Golden State el equipo de Warriors jugó muy bien ya se ve a un Stephen Curry de gran nivel teníamos dudas con la rodilla de Curry porque viene de pues de un problemón que tenía en la rodilla y pues nos regaló una gran actuación hoy a las seis de la tarde vamos a saber qué va a pasar en ese juego aparte el equipo de Warriors viene con una marca histórica llegaron a dieciséis victorias de forma consecutiva en el Oracle Arena o sea como locales esto no lo había hecho nadie ni siquiera los toros de Chicago ellos llegaron a quince triunfos en la época de Michael Jordan te acuerdas en el United Center ellos llegaron a hilar quince triunfos consecutivos como locales ahora los Warriors llegaron a dieciséis no por nada es el equipo favorito en Las Vegas para ganar el título así que hoy a las seis de la tarde me atrevo a decir si hoy gana Warriors ya prácticamente le estaría dando un clavito casi casi mortal a los Rocket de Cus le pondrían tres uno en la serie ya levantarse de un uno tres para Rocket sería durísimo así que este juego es importantísimo no hay que perdérselo hoy a las seis de la tarde cambiando de deporte Luis Alberto nos vamos a las grandes ligas nuestros queridos D-backs hombre andan en una mala racha ayer perdieron cuatro por dos contra los Reales de Kansas City los cerveceros perdón los cerveceros los Reales perdón le pegaron cuatro por dos a los Diamondbacks de Arizona ahí está mala la minita dice cerveceros y ya con esto fíjate D-backs cede el primer lugar a los Rockies de Colorado medio juego se le estrepó el equipo de Rockies ahí está ya el regreso de Jake Lamb ayer peó Honron pero no fue suficiente porque por el lado de los Reales hubo tres honrones Lorenzo Kane la votó otros dos jugadores más así que Diamondbacks necesita empezar a ganar como le ha hecho falta a AJ Pollock este jugador clave para el equipo de los D-backs le ha hecho muchísima falta se lesionó y el equipo ha caído en un slump ha venido a menos esperemos con el regreso de Jake Lamb el estelar tercera base empiecen a levantar los Diamondbacks de Arizona hoy continúa la serie contra los Reales de Kansas City también hablando de otro equipo que anda pero muy 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 caliente son los Yankees de Nueva York ayer se aprovecharon del pobre Bartolo Colón el pitcher el jugador de más edad que está hoy activo en grandes ligas pues ayer lo macanearon como se dice en término béisbolero Aaron Kicks le conectó Honron Aaron Josh le pegó otro Neil Walker le pegó otro y llegó Gleyber Torres el venezolano y le pegó dos cinco honrones tronaron los Yankees de Nueva York como los antiguos bombarderos del Bronx apalearon diez por cinco a los Rangers y pues le pegaron a Bartolo Colón Bartolo él con una victoria ya podría empatar a Juan Marichal como el dominicano con más triunfos pero lamentablemente pues le pegaron y duro ya Bartolo Colón de cuarenta y cuatro años creo que pasado mañana cumple cuarenta y cinco años de edad y sigue lanzando en grandes ligas cuando Colón debutó en grandes ligas ya ha hecho derecho en grandes ligas Gleyber Torres el que le pegó dos honrones apenas tenía tres meses de edad cuando ya Bartolo estaba lanzando en grandes ligas impresionante lo que lo que vimos ayer Gleyber Torres que cuando Bartolo estaba lanzando él tenía tres meses y ayer pues se aprovechó y le pegó dos cuadrangulares y ya para cerrarles Alberto vamos a iniciar con esta la venita que vamos a estar presentando cada día porque ya faltan veintitrés días para el mundial ya en Rusia están listos ya las selecciones están cerrando su preparación afinando los últimos detalles y vamos a iniciar con esta sección que vamos a hablar de un tema importante relacionado al mundial en esto que hacemos vamos a hablar de los cinco copas solamente ha habido dos que han tenido participación porque ha habido tres que han ido a cinco copas pero uno no jugó en una copa mundial me refiero al primero y orgullo mexicano Antonio Latota Carvajal fíjate estuvo en cinco copas del mundo Brasil cincuenta Suiza cincuenta y cuatro Suecia cincuenta y ocho Chile sesenta y dos Inglaterra sesenta y seis hasta mucho tiempo él fue el único el orgullo de México bravo después apareció un alemán Lothar Mateos un histórico alemán el capitán él jugó en España ochenta y dos México ochenta y seis Italia noventa donde fue campeón Estados Unidos noventa y cuatro y Francia noventa y ocho después apareció Gianluigi Buffon el arquero italiano pero él no jugó él no jugó en Francia noventa y ocho fue con el equipo pero no tuvo ningún minuto creo que andaba Walter Zenga de portero no participó y eso lo hace estar un poquito abajo de estos dos que te digo Antonio Latota Carvajal y Lothar Mateos y en la lámina aparece Rafa Márquez Rafa Márquez estuvo en Corea Japón dos mil dos en Alemania dos mil seis Sudáfrica dos mil diez Brasil dos mil catorce y le ponemos la el signo de de pregunta de Rusia dos mil dieciocho si va a estar o no va a estar parece que sí y parece que Rafa Márquez podría convertirse en el nuevo cinco copas México tendría a dos jugadores con cinco copas del mundo creo que Rafa Márquez va a estar en el mundial y creo que le van a dar algunos minutos para que se convierta en algo histórico en Rusia ya se empiezan a preparar ya quieren recibir a Rafa Márquez porque lo ven como algo histórico como algo que va a quedar grabado ahí entonces yo creo que Rafa Márquez va y creo que Osorio le va a dar algunos algunos minutos en el mundial pues interesante en verdad todo lo que viene cuando empieza el mundial mundial empieza en junio por allá hace veintitrés días debe ser el catorce por ahí de junio más o menos veintitrés días ya se van volando y ya los equipos están haciendo sus últimas preparaciones y pues México trae a dos hermosillenses también que va a ser muy atractivo Jesús Molina ya le mandé mensaje Jesús Molina en cuanto pueda nos va a dar la entrevista también está Jesús Corón el Tecatito dos hermosillenses algo histórico van a estar muy probablemente representando a México porque falta que depuren esa lista podría salir alguien pero esperemos que se queden los dos hermosillenses perfecto gracias Manuel vamos a estar aquí por supuesto que pase excelente mañana esto fue Proyecto Puente todo se queda ahí en las redes sociales suscríbase al canal de YouTube denle like a la página de la fanpage de Proyecto Puente o bien usted sabe a las seis de la mañana siempre aquí estamos informándole con permiso